A tu casa, Hanzo Eso por asomarte No se para que te has asomado No Y aquí está Doomfist ha llegado esta vez de verdad Al juego normal, no solo el PTR Sabéis lo que significa, ¿no? La eterna odisea para encontrar partida en Quick Play Vale, vale Partida Oasis, vale ¿Cuánta gente ahora? ¿Por dónde estaba? Estaba por aquí ¡La primera! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bueno! ¿Dónde está? ¡Ha muerto! Vale, vale, vale Hemos matado a alguien ya ¡Oh, shit! ¡Vámonos de aquí! ¡What! ¡A China! ¡Oh, mira esa flecha en mi boca! ¡Vamos a entrar ahí! ¡Boom! ¡A tu casa! Me quedo aquí arriba Va a venir Genji seguro ¡Oh, shit! ¡Ois mei! Lo que le ha faltado ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Contra tu propia... ¡Oh, shit! ¡Maldito ganso! ¿Sabes qué es lo que más me cuesta De este personaje? La escopeta esta Porque no es hitscan ¿Sabes? Son proyectiles muy rápidos Pero no tan rápidos En verdad Y cuesta bastante ¡YES! ¡El combo! ¡Wombo combo! ¡Ha ido bien! ¡A tu casa, Hanzo! Eso por asomarte No sé para qué te has asomado ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Sobreviví! ¡No me lo creo! ¡Oh, mei! ¡No, no, no, mei! ¡Lo siento! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Que hay mucha peña aquí! ¡No! ¡Oh, he empujado a la mei! ¡Fuck you, mei! Y se la tiró desde aquí ¿No se asustan? ¡Corred! ¡Corred! ¡Porque está a punto de caer! ¡Te va a caer a ti! ¡Oh, qué caja! ¡Suerte que a ti, nena! ¡Cabrona! ¡Me voy, me voy! ¡Me lo he cargado! ¡Pero qué cojones con quién me he chocado! Siempre me he chocado con algo, tío ¡No! ¡Qué asco me da, eh! Vale ¡A tu casa! ¡Vámonos! ¡Yes, boys! Y lo vuelvo a pillar O sea En el PTR no pude pillarme ni uno Pero ahora ¡Madre mía! ¡Que si se ha movilidad! ¡Dios! ¡A tu casa! Ya de primera Nada más salir Dice ¡Pum! ¡Venga! ¡Otro más! ¡No va mal! ¡Nada mal! Vamos a ir rápido Porque si están en la vagoneta Vale, ¿sabes? El problema del ulti de este tío Es que tú Por ejemplo, ¿vale? Coges y haces Cargas Y te tiras para arriba Y nadie te puede frenar Tú, a por el que más ha habido Por listo Le he dado con la escopeta No sé muy bien Para defender Cómo plantear Este héroe, ¿no? A no ser que vaya Alguien por ahí abajo ¡Oh, shit! ¡Hey, Widow! ¡Surprise, motherfucker! ¡Oh! Lo has tuneado Y no se ha podido curar Del todo A tu casa, Widow Fuera de aquí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Y se ha muerto ¿A cuánto se ha quedado? 24 de 600 ¡Oh! ¡Oh! ¡Bum! ¡Toma! Se acabó tu ulti Sigue, sigue, sigue Curándome, Ana ¡Oh, qué buena eres! Tú sabes a quién curar, ¿eh? ¿Será posible? Nos ha resucitado a todos Se acabó tu ulti, bitch Hay un sol de ahí En una vida Que he estado pegando así un poco de gente Después de usar la ulti He recargado casi la ulti entera O sea, la recarga demasiado rápido para Lo tocha que es la ulti ¡A tu casa! Se ha entretenido demasiado conmigo ¡A tu casa! ¡Yes! Eso es lo mejor de esto Tira la gente por los balcones Siempre mola Y a tu casa tú también ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Voy a ir a la fara ¡Oh! Se ha comido la bola de la Sybetra Al tirarlo para atrás El wombo combo ¡Oh! Merci, gracias por subir ¡Nos vamos! ¡Bum! ¡Oh! ¡Honda va! Eso es play of the game por lo menos Vale, vale Mira, vamos a saltar hacia ella ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Por qué? He estado en el aire tanto O sea, algo así Y ahí es como que no he caído aún Entonces me da un golpe Y ahí caigo Ahí, ¡pam! ¡Malditos bichos! ¡Os mataré a todos! Robots asquerosos Mira, esto no puede ser, ¿eh? ¿Cómo he estampado a ese ahí? De un puñetazo Pero luego a este Y lo muevo ¿Eh? Explícame eso, ¿eh? ¿Puede la ciencia explicarlo? Ja, que mate ateos Vale, vale Mira, yo entro así Sin mirar ¡Oh! ¡Te esquive! ¡Vámonos! Mira, ¿te crees que por estar aquí estás a salvo? ¡Oh! ¡No, se quiere morir! ¡Que te muera, estúpido rojo! ¡Uy! Digo, le daré a esa tracer así de calconeira Madre mía, lo mando de aquí a allí ¡Qué bestia que es esto! ¡What the fuck! Vamos a pushear ¡Fuck you! ¡Qué grande! ¡Vámonos! ¡Que no se cura! ¡Que no se cura! ¡Oh, shit! A tu casa ¡A tu casa también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Capturamos, locos! ¡No! ¡No! ¡Qué cojones! ¿Me ha dado igual antes? ¡Vamos! ¡Vada! Ni me lo creo En fin, lo vamos a dejar aquí Vendrán más vídeos de Dunfish Porque Es un héroe que me gusta mucho La verdad Desde Ana Que no había un héroe que metieran Que me gustara tanto Y me gusta porque es complicado ¿Vale? No es como No es como rojo Que enganchas y matas de un golpe Bueno, ahora ya no Pero es lo que hacía antes ¿Sabes? No es como Symmetra Que mantienes ahí Es más como Algo así como Genji Que tienes que aprender a moverte bien Y a pegar bien para matar Sí, es verdad Que se debe matar de un golpe Sigue estando un poco roto Supongo que algo le harán Pero a mí Por ahora es un héroe Que me está gustando mucho Y veréis más vídeos de él Próximamente Así que nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Ja! ¿Qué? ¿Quién gana, eh? ¡Tu puño de humidad! ¿Es Dunfish? ¡Adios. ¡��grar kmigs! ¡sí, fáj! 2, 3, 2, 3, 2, 1, 4, 2 Foodies! 2, 2, 3, 1, 1, 5, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1. Gracias por ver el video.